Hola amigos, ¿Cómo están esta noche? Ojalá que están muy bien. Muchas, muchas gracias por estar conectados. Hoy tenemos una sorpresa y vamos a estar hablando con Félix Olloa, candidato para la vicepresidencia de El Salvador. Vamos a introducirlo. ¿Cómo está Félix o señor Ulloa? ¿Cómo está esta noche? Muy bien, gracias Felipe. Es un gusto, el programa de Felipe Wright Tyson tiene una gran audiencia. A nosotros es un gusto compartir contigo, con tu audiencia y como tú bien lo dices, en este momento estoy aquí en mi calidad de candidato a la vicepresidencia por el partido Nuevas Ideas y en esa calidad, hemos venido haciendo esta gira para conversar con la diáspora salvadoreña, con todos nuestros compatriotas, toda esa linda gente que esperamos nos apoye y que el próximo 4 de febrero vayan a votar por la fórmula que compartimos con el presidente y actualmente candidato a la presidencia para un segundo mandato Nayib Bukele. Usted, pues, después de la entrevista conmigo esta noche, pues tiene un evento, cuéntanos un poco de eso, o creo que hay varios, porque después de California van para Dallas, si no me equivoco. Y venimos de Aurora, de Denver, de Colorado, donde hemos estado compartiendo también con nuestros compatriotas y en efecto esta noche hay una cena de gala que ha sido anunciada por la Secretaría de Nuevas Ideas de acá, que está encargada de organizarlo, agradecemos mucho a Raquel por haber tenido esta iniciativa y con gusto, cuando ella nos pidió que si podíamos venir a Los Ángeles y compartir con nuestra comunidad, le dijimos que sí, que con todo gusto. Y como tú bien dices, después de aquí vamos a ir a Dallas, donde vamos también a compartir con nuestra comunidad. Y ya la pausa de las Navidades, las fiestas de fin de año, vamos a hacer una pausa y en el mes de enero vamos a retomar nuestra visita a esta, a nuestra diáspora que habita en la Unión Americana, vamos a ir a Las Vegas, vamos a ir a Washington, a Maryland, o sea, lo que se conoce como DMV, y a New Jersey, New York, o sea, la costa este, que es donde también viven muchos salvadoreños. O sea, vamos a visitar el este, el oeste, y por supuesto, el sur, en el caso de Texas. Ah, perfecto. ¿Y a dónde están anunciando o son las organizaciones individuales que están anunciando el lugar y fecha y hora de todos estos eventos? Sí, cada comité, cada organización está haciendo lo propio, cada uno está presentando sus propuestas, en algunos lugares son desayunos, en otros son cenas, en este caso que hemos hecho aquí en la, en la, en el caso de Las Vegas, nosotros, digo aquí en Los Ángeles, nosotros estamos invitándolos porque, además de la cena de hoy, habrá un desayuno el día de mañana, vamos a tener un gran evento de café el día martes, el cual también está siendo anunciado, y quisiéramos compartir esta noche, el encuentro se va a llevar a cabo en el 12, en el 121, 56, Front Street, Norwalk, California, a partir de las siete de la noche, los esperamos ahí, hay una, te voy a poner aquí en pantalla, porque lo tengo y no sé si se puede visualizar, porque este es el evento de la cena que vamos a tener esta noche, donde esperamos que nos acompañe nuestra diáspora aquí de Los Ángeles. Y esas, las seis, ya es hora de California, o sea, las nueve. Claro, lo que pasa es que a las seis de la tarde es la hora inicial, pero los organizadores, como yo les dije, que tenía esta entrevista contigo a las cinco de la tarde, y estoy en la parte un poco más alejada del downtown, estoy aquí en San Gabriel, la zona de San Gabriel, todavía me dijeron de que iban a dar más espacio para que la gente pudiera llegar, entonces se está esperando iniciar a las siete de la noche de hoy, este día. Me están preguntando en el chat sobre Long Island, Nueva York, si van a andar por esos lados que te quieren ver. En enero, en enero vamos a ir a Long Island, vamos a ir a New Jersey, New York, todo lo que es la parte alta de la costa este, luego en el sur, ahí en Virginia, en Maryland, en Washington, en el distrito de Columbia, en Washington, también en Las Vegas, también está la posibilidad de venir de nuevo a la costa oeste, porque San Francisco también nos está pidiendo que quiere que compartamos, y la idea, para que tú lo veas, Felipe, es llevar el mensaje que el presidente Bukele, a través mío, está enviando a la comunidad, llevarles ese mensaje de lo que ahora es el orgullo salvadoreño, sentirnos salvadoreños, podernos presentar ante la comunidad internacional, como un país próspero, un país en paz, un país en armonía, un país en progreso, donde los turistas, que han quintuplicado el número de turistas que han llegado al país, son los principales embajadores de este nuevo país, y como lo dijo el presidente Bukele, en el discurso que dio, en el concurso de Miss Universo, este es sólo el principio, digo, y es el renacimiento del salvador, el rebirth, como lo llamó, del nuevo país, el rebirth, por eso creo yo que todas las actividades que hagamos en la Unión Americana, en todos los estados, va a servir para cohesionar más ese espíritu y esa identidad nacional que tenemos los salvadoreños, en cualquier parte del mundo que estemos, nos vemos, nos reconocemos, nos conectamos y trabajamos juntos todos, entonces ahora es un momento que podemos mandar ese mensaje a la comunidad internacional, que siempre reconoció al salvadoreño como un trabajador, un hard worker, un trabajador que no le hace mala cara al mal tiempo, por eso dijeron que el Pentágono lo habían reconstruido los salvadoreños, porque en invierno, a la madrugada, a medianoche, a toda hora, los que estaban trabajando eran salvadoreños, otro trabajadores, les gustaban pues los horarios más cómodos, pero la mano de obra salvadoreña estaba ahí, igual cuando estamos trabajando en las zonas agrícolas, cuando estamos trabajando en los hoteles, cuando estamos trabajando en las oficinas, cuando vamos al espacio, recordemos que Frank Rubio estuvo rompiendo el récord en el espacio y tiene sus raíces salvadoreñas, yo estuve con la mamá de él, que vive en Santa Rosa de Lima, el día que él salió para el espacio, y hemos logrado romper muchos récords, no sólo en el espacio, en el océano pacífico, con José Albarenga, que le recomiendo este libro, se llama 438 días, 438 days, lo pueden encontrar en Amazon, que es la proeza más grande que ha hecho un ser humano y atravesar el océano pacífico en 438 días, nadie jamás en la historia de la humanidad ha logrado eso y lo hizo un salvadoreño, y hemos alcanzado el Everest con nuestra amiga Alfa Karina, hemos ganado el Roland Garros el año pasado de tenis, es decir, los salvadoreños tenemos mucho que ofrecerle al mundo, y eso es el orgullo que estamos presentando. Sí, están triunfando en todo el mundo, yo sigo y publico las noticias de los atletas, también estos eventos de matemática, de ciencias, cosas así, y están ganando en todo el mundo, es algo increíble. Quería preguntarle sobre el éxito y los cambios en El Salvador, porque no sé si usted se sorprende que ha llegado tan rápido, digamos, no se puede ni contar los cuatro años, porque los primeros dos fue una pelea, nosotros seguíamos la asamblea, seguíamos todo el relajo que pasaba, que nunca probaban nada, pero en estos últimos dos años ha sido algo que muchos que viven fuera de El Salvador todavía no lo pueden creer. Un señor me dijo el otro día, no sé si, dice, si estoy soñando, tengo miedo que me voy a despertar, así fue que me dijo, y hoy estoy viendo a Tucker Carlson, que estaba con el cantante rockero Chris Rock, y de repente, de la boca de él, dice, Chris, usted tiene que ir a El Salvador, viera qué belleza, qué lindo está el país. Tim Pool, que es un gran analista y grandísimo en las redes sociales, pues él dijo de que estaba triste porque algunos amigos de él lo estaban dejando porque estaban yendo a El Salvador a vivir. ¿Cómo siente ver este cambio y algo que ha venido a mil kilómetros por hora? Es algo increíble. Un salto increíble. Bueno, unos congresistas recientemente en el Congreso Federal de Estados Unidos lo definieron en una sola palabra, un milagro. Dijeron, El Salvador está viviendo un milagro, porque es cierto, mira, nosotros tenemos menos de cinco años de haber tomado posesión del órgano ejecutivo, el primero de junio del 2019, al primero de junio de este año cumplimos cuatro años, llevamos cuatro años y medio más o menos, y en estos cuatro años y medio, como tú bien lo señalas, perdimos dos años con una asamblea legislativa que estaba controlada por los viejos partidos del antiguo régimen, y nos bloquearon todo. Todo. Perdimos esos dos años de 2019 hasta 2020. Y la pandemia también. Pero también la pandemia del COVID nos puso en pausa. Entonces quiere decir que en estos últimos dos años hemos dado pasos de gigante. Nadie pensó que un país en el dos mil quince, en el mes de agosto, tuvo más de novecientos asesinatos en un mes. El periódico inglés The Guardian, es un periódico muy conocido en Inglaterra, The Guardian, publicó en su front page, en su madera, El Salvador, la capital mundial del homicidio, porque se moría y mataban más de más de un salvadoreño cada hora. Eran más de treinta muertos. Bueno, el presidente Bukele una vez dijo que El Salvador era más peligroso que Afganistán y Irak. Totalmente. Y sabes cuántos días llevamos ahora con cero homicidios. Llevamos más de quinientos, diez días con cero homicidios, ¿no? Cero homicidios durante el periodo del presidente Bukele. Eso es un milagro. Pero estas cosas no vienen ni salen por generación espontánea. Son producto de las condiciones que se dan en el país, del acompañamiento. Las decisiones. Y lo más importante, el liderazgo de un jefe de Estado que se ha mantenido firme en su decisión de combatir este flagelo, de derrotarlo y de devolverle al país la tranquilidad, la armonía y la paz, que era lo que no vivíamos los salvadoreños. Ahora mira, todas las encuestas, todas, dicen de que el presidente Bukele ha hecho un buen trabajo. Las más conservadoras dicen que tienen un noventa por ciento de aprobación de su gestión. Pero mira este dato. Noventa por ciento dicen que están de acuerdo con la gestión de Bukele. Pero cuando le preguntas sobre el régimen de excepción, si debe mantenerse y si está bien utilizado, el noventa y seis por ciento. O sea que hay un seis por ciento más que no está de acuerdo con Bukele, pero sí está de acuerdo con las medidas que le está implementando, porque el pueblo lo está viviendo y lo está agradeciendo. Entonces yo creo que lo que te decía este amigo, este rockero, lo ha dicho el buqui. Marco Antonio Solía estuvo recientemente en El Salvador y las palabras de él fueron de elogio al trabajo del presidente Bukele. No tenés idea de cómo nos llenó de satisfacción a los salvadoreños que un artista de la calidad internacional y muy querido en El Salvador como Marco Antonio Solís, el buqui, se expresara de esa forma. Y así puede ser el de Gol Gatañón, ha llegado Marc Anthony, ha llegado cantidad de artistas. Y si lo ves del otro lado, los deportistas. Tuvimos más de cinco mil atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el mes de junio. Todos se fueron enamorados de El Salvador. Hemos tenido cinco campeonatos de surf, más el último de Longboard, seis campeonatos mundiales, donde han venido los mejores surfistas del mundo. Y todos se van a enamorar de El Salvador. Bueno, mis universos también. Cerramos con el lucho de oro, con el concurso de mis universos. ¿Qué más? ¿Qué acto más planetario, con mayor audiencia a nivel planetario que mis universos? Y se hizo ahí en El Salvador. Y ahí lo dijo el presidente Bukele. Lo resumió en una frase. This is just the beginning. The beginning. Esto es solo el comienzo. Vamos para más. Y por eso es que él, si sale electo por la voluntad del pueblo, y eso es lo que ando haciendo yo aquí, motivando a nuestra comunidad, a nuestra diáspora, a nuestra gente, que nos apoyen, que nos den el respaldo, vamos a seguir otros cinco años más. Tengo una duda y medio le pregunté cuando, antes de la entrevista que estábamos hablando un poquito. El presidente Bukele es una persona que, como él dijo, él puso un tweet hace poco, dice everything is by design, o todo es por diseño, o sea, todo es planificado. Ustedes se sientan y planifican todo adelantado, cómo quieren que las cosas salgan. No es cuestión tan espontáneo. Pero yo me pregunto, ¿cómo es trabajar con el presidente Bukele? Porque es un hombre que le gustan las cosas así, y le gusta que sean hechos, pero correctamente y lo mejor posible. Cuéntenos un poquito. Y no es solo eso, en tiempo récord. Él dice, esto hay que hacerlo ya, y se hace ya. Hicimos el hospital más grande de América Latina para tratar el COVID en un tiempo récord. Se construyó el penal más grande de América Latina para tener ahí recluido a las bandas terroristas y de todas estas estructuras criminales en tiempo récord. Ahora él planifica, trabaja y tiene sus gabinetes. Esa es una cosa importante. Como tú dices, nada es improvisado. Hoy se levantó y dijo, quiero ir a hacer un estadio. Vamos a construir el estadio más moderno de la región, con capacidad para más de 60 mil personas. Y ya se dijo, lo vamos a hacer en menos de tres años. Una obra de ese calado, de esa magnitud. Pero te cuento, trabajar con el presidente Bukele, como él lo ha dicho, y eso depende, pues, mucho de su juventud, de su energía, de su amor al trabajo, de su compromiso de trabajar 7-24. Ahí están todos los equipos, los gabinetes. Cuando él está monitoreando el tema de la seguridad y él está reportando, y por ejemplo, ya llevamos más de 510 días con cero homicidio, es porque él está a la par del gabinete de seguridad. Cuando se sienta con el gabinete económico, está planteando un conjunto de leyes económicas que le van a permitir al país, ya en esta nueva fase, su crecimiento, la atracción de inversiones. Hace menos de 15 días lanzamos la plataforma, tú la puedes consultar en Google, que se llama Adopting El Salvador. Es una plataforma en la que estamos ofreciendo mil visas. Ya grabé videos sobre eso, sí. Yo no sabía que eso existía. Para todos los bitcoins, el que tenga un millón de dólares para invertirlo, lo vamos a hacer. ¿Sabes cuántas visas llevamos ya otorgadas? 202. En menos de 15 días. ¿Cuántos? O sea que 202. Entonces ya han invertido 200 millones de dólares. 202 millones, porque cada uno son un millón en menos de 15 días. Y cuando esto va, vamos a tener mil millones. Y ya la otra, en enero, en el primer trimestre del próximo año, lanzamos los bonos Volcán, que son los bonos para construir Bitcoin City. Entonces, estas cosas no se improvisan, Felipe. Estas cosas se planifican. Lo que pasa es que el presidente tiene asesores de altísimo nivel. La mayoría no son salvadoreños, sino que la gente, lo más granado del talento a nivel mundial, están viniendo a El Salvador para trabajar con el presidente. Por eso tú crees que Google iba a ser un asocio con un estado como lo acaba de hacer con El Salvador. El presidente vino a San Francisco a firmar ahí con Google para hacer el proyecto de Google Cloud, porque nosotros estamos usando Google para alfabetizar a nuestros niños. Todos los estudiantes en El Salvador del sistema público tienen una tablet si son de primaria, una laptop y los maestros están trabajando con todos los programas de Google para alfabetizar a nuestra población y prepararla para trabajar en la era digital. Dentro de 10 años, El Salvador va a ser el país más preparado en el mundo en la era digital, porque nuestros niños están siendo alfabetizados, nuestros jóvenes educados y entrenados con las nuevas tecnologías. Esto no se improvisa. Para eso hay una inversión, es invertir en capital humano. Te digo esto y anótalo. Y si quieres compruébalo, verifícalo. Primera vez en la historia, en toda la historia de El Salvador, desde hace más de 200 años de la independencia hasta hoy, con el gobierno del presidente Bukele, que se pasa de 5 puntos del PIB en educación. Primera vez. El mayor rubro del presupuesto nacional es para educación. ¿Por qué? Porque un pueblo educado es un pueblo libre. Es un pueblo que piensa por sí mismo, que trabaja en su beneficio. Los pueblos que son sometidos son los pueblos ignorantes y los gobernantes que quieren mantener sometidos a su pueblo no le dan educación. Nosotros queremos que nuestro pueblo sea un pueblo educado, un pueblo libre, un pueblo que pueda competir con los pueblos más desarrollados del mundo. Esa es la apuesta en educación nuestra. Imagínese que si entendí bien lo que leí, bueno, Max Keiser ha estado tirando y tirando y tirando lo de Adopt El Salvador o Adopting El Salvador. Creo que son mil al año, ¿verdad? Entonces serían mil millones de dólares al año. Cada vez que inviertan en eso y en comprar los bonos volcanos. Yo no sé si también esa información tú ya la tienes y no te la podemos enviar, ya que tú eres uno de los voceros de esta, de la Freedom Visa, ¿no? Esta que tú dices que Max Keiser, Max Keiser ha estado promoviendo, pero por el momento son mil las que se van a otorgar y te digo ya llevamos más de doscientas y ya fueron otorgadas en este primer, en este primer dos días. Pero mire la confianza que tiene esta gente y esto es lo que llego que quiero que la gente entienda, porque la oposición, a ellos como que no le entra a la cabeza, no pueden. Está cerrado, está cerrado, ellos viven en el pasado. Ellos viven en el pasado, sí. Son los dinosaurios de la política. Sí, porque imagínense estos empresarios, estas personas, tener tanta confianza en lo que está haciendo el presidente, en cómo el país se está moviendo, que están dispuestos a decir, aquí está mi millón, imagínense. Como decía mi papá, put your money where your mouth is. Correcto. ¿Verdad? Y nada es más cobarde que un millón de dólares. Nadie quiere arriesgar mucho menos un millón de dólares. Y cuando la gente lo hace en El Salvador, es porque hay confianza en nuestro país, en su seguridad jurídica, en su seguridad física y en el liderazgo de su presidente. ¿Usted cree, señor Ulloa, que la clave, digamos, lo que despertó los ojos al mundo de El Salvador empezó con lo del régimen de excepción? Yo creo que eso ya es lo que la fresa que está poniéndosele al pastel. Esto es la culminación. Lo que le abrió los ojos al mundo del presidente Bukele fue cuando empezó a tomar medidas audaces, cuando empezó a expresar su liderazgo disruptivo, cuando adoptó la ley Bitcoin como moneda de curso legal, como legal tender, en 2021. O sea, hace más de dos años, el 7 de septiembre de 2021. Y este año acabamos de aprobar la ley de los activos digitales. Es decir, este país es líder a nivel mundial en el manejo de la economía digital, porque el mundo se dirige hacia ese modelo. Entonces nosotros, cuando ya El Salvador ha dado tres pasos adelante, viene el resto. El año pasado tuvimos una reunión de más de 44 altos funcionarios en finanzas públicas de 44 países de todo el mundo. Ministros de Hacienda, de Economía, presidentes de bancos centrales, de los cuatro puntos del planeta, de Asia, de África, de América Latina, se reunieron en El Salvador para conocer el modelo salvadoreño. O sea, pues que el modelo nuestro no sólo es en finanzas digitales, en la fintech, sino que también en el seguridad, porque es el otro modelo que muchos de los países están queriendo que El Salvador comparta. Y de hecho, lo hacemos con toda soledad. Hemos dado asistencia técnica a varios países en temas de seguridad, porque es mayor éxito que tiene el presidente Bukele en este momento. El ponerle al país en condiciones en la que la inversión directa extranjera, la inversión nacional, se garantiza porque la violencia, el crimen, el asesinato, la extorsión que opacaba la economía y opacaba la sociedad, ha dejado de ser ya una amenaza. Y toda esa gente está recluida en el centro de confinamiento y no van a salir de ahí porque nosotros nos hemos comprometido a trabajar en este segundo mandato para desarrollar económicamente al país. Pero para hacerlo, como lo dijo el presidente, teníamos que poner orden en la casa. Y eso le pidió a la comunidad internacional. Por favor, déjenos trabajar para poner orden en nuestra casa. Y lo hemos hecho sin ningún tipo, fíjate bien esto, sin ningún tipo de asistencia, de apoyo, de ningún país ni de ningún organismo internacional. El plan control territorial es 100% salvadoreño. Las políticas que estamos impulsando son 100% salvadoreñas. Y por eso es que el presidente dice, no se sientan mal, porque ustedes vinieron a aconsejar a los gobiernos anteriores, aquí venían misiones de todo tipo, de la comunidad internacional, de países amigos, y ninguna de ellas funcionó. Entonces, pues déjenos ahora hacer las cosas nosotros mismos. Y eso es lo que El Salvador está demostrando. Su liderazgo y está inspirando a que otros países busquen cómo seguir los pasos, el modelo y el ejemplo del Salvador. Bueno, incluso muchos organizadores, organizaciones internacionales y medios de comunicación, como que están empezando a cambiar la manera que hablan. Ya no sólo tiran una noticia negativa porque cree que va a vender. Ahora como que quieren investigar un poquito, por ahí hay algunos que siguen con sus estupideces, pero estoy viendo un cambio, no sé si usted ha notado que ahora es como que dicen, bueno, no podemos tapar la verdad, el régimen a el régimen de excepción, pues ha funcionado, ahí se está cambiando. ¿Usted ha visto un cambio internacionalmente? No, y es que mira, como yo lo dije, se lo dije allá a un periodista de la de la Deutsche Welle allá en Europa. Ellos son duros. La mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Tú le dije, estás difundiendo mentiras. ¿Usted le dijo al periodista? Se lo dije a ellos. Y te puedo decir los nombres, yo no tengo problema con decir qué medios en el mundo internacional en Europa y Estados Unidos, no han estado atacando de forma artera y sin ningún profesionalismo, sin ninguna independencia, perdiendo credibilidad. Te digo, el diario, el periódico El País de España, el periódico The Economist de Inglaterra, The New York Times, la CNN en español, todos ellos tenían una campaña, France 24, una campaña de bueno, yo le tuve que escribir a la dirección de France 24 para decirle esta es la segunda mentira que ustedes están poniendo al aire, la tercera les voy a poner una demanda en París, millonaria, porque están difamando y diciendo mentiras. Y me contestaron, bajaron la noticia, la bajaron inmediatamente, que era una posición falsa que estaban poniendo en el caso del conflicto de Israel y Palestina, sobre la posición de El Salvador, y le mandé la votación nuestra en Naciones Unidas. Y les dije, esta es la segunda mentira, porque la primera es cuando dijeron que el presidente Bukele había reformado la constitución para reelegirse, cosa que es totalmente falsa, es mentira. Entonces, es la segunda ley. La tercera les voy a poner un juicio en París, millonario, porque ustedes están calumniando y perdiendo credibilidad. Me dieron la razón. Te estoy hablando, eso es France 24, es el medio este francés. Pero lo mismo es con la CNN en español, donde tienen este muchacho narcisista, ególatra, que dice que él va a buscar cómo hacer preguntas incómodas a los entrevistados, y que fue despedido de otra cadena por golpear mujeres, un agresor. Es decir, esta es la gente que nos ha estado atacando. Ahora, la verdad se está imponiendo, y hemos logrado, como se lo dije yo a este periodista europeo, que los hechos hablen por sí mismo, de lo que tú dices ahora. La narrativa está cambiando, están viendo de que, en efecto, lo que les dijimos era la verdad, y no lo que les reportaban los outlets nacionales, porque ellos tomaban como fuente los periódicos salvadoreños. Copiaban y pegaron. Están en guerra con nosotros, porque Nayib les dijo que iban a pagar impuestos, y desde el día uno que llegó la nueva Asamblea Legislativa, les puso impuestos a los periódicos, porque nunca pagaban impuestos, y eran grandes empresas, imperios económicos, y eso era la fuente que tomaban los medios de fuera, o algunas ONG vinculadas a los partidos del régimen anterior que perdieron las elecciones. Entonces, ¿cómo es posible que medios tradicionalmente relevantes, como los que te he mencionado, de mucha credibilidad, fueran perdiendo credibilidad por tomar como fuentes medios que sólo la oposición política podía ser? Entonces, cayeron en lo que llamamos nosotros la prensa facciosa, la prensa partidista, la prensa no profesional. Todo eso está cambiando, Felipe, y ahora han entendido y están viendo que estaban dándole eco a noticias, a notas periodísticas que no estaban de acuerdo a la realidad. Y se lo dije una vez, y se lo dije ahí en Madrid, ustedes están haciendo periodismo de tercer mundo, y le dolió mucho al país, porque lo retomaron en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque no tienen la responsabilidad de enviar reporteros a ver lo que pasa en el país, sino que simplemente hacen refritos de las notas de la prensa salvadoreña, que es hostil al gobierno, es de la oposición. Entonces no puede ser una prensa independiente. Y no lo toman de buenos, porque hay buenos medios. Sí, tengo que irme un rato. La idea es que el país, en un nuevo país, estamos cambiando no solo la narrativa, sino que estamos cambiando la realidad. Y es la realidad la que presenta los hechos, y ustedes, y medios como el tuyo, y periodistas de tu altura, de tu calidad, de tu independencia, de tu profesionalismo, nos permiten hacer llegar a la comunidad, esta realidad, que son los hechos, las historias de éxito, que está viviendo el Salvador. Bueno, una última pregunta, porque sé que usted va ahorita para la reunión que tienen, y yo al final, pues, cuando ya terminemos, voy a enseñar, me mandaron el banner que usted mostró, lo voy a poner en la pantalla, si gente quiere, vive cerca. Tengo mucha gente en Los Ángeles que me ve. Señor Olloa, usted cree que, bueno, primero, usted cree que esta fórmula, este plan que ha hecho, este milagro, podemos decir, que ha hecho el presidente con El Salvador pueda funcionar en otros países de Centroamérica, y también para terminar, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere darle a los salvadoreños que viven, no solo en Estados Unidos, pero en el exterior? Bueno, mira, en orden. Yo creo que el modelo salvadoreño responde a la realidad salvadoreña. Cuando uno quiere importar modelos o hacer traslados mecánicos, no funciona. El caso nuestro es un caso, como te decía, 100% salvadoreño. No le hemos hecho caso a lo que nos han dicho algunos organismos internacionales, lo que han dicho algunos gobiernos. El presidente le ha dicho muchas gracias, somos sus amigos, pero aquí los salvadoreños decidimos qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, es un modelo 100% salvadoreño. ¿Lo podemos compartir con otros estados? Claro que sí. De hecho, a varios países que han enviado misiones técnicas a El Salvador para conocer cómo hemos trabajado en diferentes áreas, y nosotros estamos dispuestos a enviar misiones técnicas para dar insistencia técnica a otros países, porque podemos compartir en lo que sea aplicable con otros países, pero no es un traslado mecánico. No es que es una receta que, como funciona en El Salvador, se la vamos a aplicar a otro país. No, no, no funciona así. Y en segundo lugar, y en relación con el mensaje a nuestra Díazpora, es pedirles que por favor, y eso es mi trabajo en este momento, que ando como candidato, pidiéndole el voto a mis compatriotas que nos apoyen para poder seguir conduciendo este proceso de cambio y de transformación. El presidente Bukele, su servidor, y todos los que trabajamos alrededor del presidente, no vamos a poder continuar si no tenemos el apoyo del pueblo. Nosotros nos debemos al pueblo, y como dice el presidente, nunca hay que olvidar quién nos eligió y para quién gobernamos. Esa es la clave del éxito del presidente, saber para quién gobierna. Gobierna no para las élites del pasado, no para pequeños grupos, no para los sectores poderosos que controlaban el Estado, ni para las élites políticas. Gobierna para el pueblo. Entonces, si el pueblo nos da su respaldo, nosotros vamos a continuar otro periodo más. Y ese respaldo, esperamos nos lo den el próximo 4 de febrero, cuando son las elecciones. En el exterior, como tú dices, no solo en Estados Unidos, puede ser en Canadá, en Australia, en Italia, todo el mundo donde hay salvadoreños, comunidades importantes, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Los salvadoreños que tienen el DUI, que es el documento único de identidad, con una dirección en los países donde residen, van a poder empezar a votar desde el 6 de enero. O sea, un mes antes de la elección, si tienen el DUI con dirección desde el país donde viven, pueden votar por internet, desde su casa, de su trabajo, de un restaurante, un parque, donde se encuentren, desde ahí se conectan a la aplicación y votan. Los que tienen el DUI con dirección en El Salvador, o ya se les venció, van a tener que ir a votar, pero van a poder votar, pero van a tener que ir presencialmente al centro de votación y mostrarlo y aparecer ellos para poder votar. Y el que no tiene documento de identidad, pero tiene pasaporte, con ese pasaporte también puede ir el día 4 de febrero al centro de votación y va a poder votar. Así que son tres formas de votar. Los que pueden hacerlo por internet, que tienen el DUI totalmente válido y con dirección en su país donde residen, y pueden empezar a votar desde el 6 de enero. Los que lo tienen vencido o lo tienen con dirección en El Salvador, tienen que ir el día 4 a votar al centro de votación. Y por último, los que no tienen documento único de identidad, o sea, no tienen DUI, pero tienen pasaporte, igual van a poder votar el día 4 de febrero. Ese es mi mensaje y gracias Felipe por darme esta oportunidad de comunicarme con nuestra diáspora y con nosotros, hermanos de otros países que te escuchan, que sabemos que tienes mucha audiencia, porque también para ellos el modelo de El Salvador, el ejemplo de El Salvador, inspira y estamos dispuestos a colaborar para que sea un modelo exitoso en todos nuestros países. Porque si algo tiene éxito y es bueno para nuestro país, lo queremos compartir para que sea bueno y tenga éxito en los países hermanos. Bueno, todos en mi chat están diciendo tienes mi voto, tienes mi voto, incluso Sosa, un amigo, dice que ellos quieren 20 años más, dice. Entonces, yo creo que el apoyo está, veremos los números finales, pero lo que sí es algo increíble, es el trabajo que han hecho, la felicidad, no sé si usted que ha estado viajando ha visto las fotos de todos los eventos en El Salvador este fin de semana, increíble realmente. Este, para ver esa alegría, gracias a ese esfuerzo y muchas gracias, señor Ulloa, por haber tomado este tiempo. Ojalá que lo podemos hacer en persona cuando viaje a El Salvador. Todos mis compañeros y amigos, cuando hablan de ti, me dicen un gran hombre. Todos te apoyan. Muchas gracias. Gracias a ti, te esperamos en El Salvador. Ok, bendiciones. Un abrazo. Bye, bye. Ok, amigos. Entonces, quiero poner en la pantalla donde él está ahorita y también lo de Dallas para los que viven en el área de Houston. Déjenme compartir esto rápidamente. Vamos a ver, aquí está. Ok. Entonces, aquí está lo de California. Hoy a las seis, pero ya saben, va a empezar un poquito tardecito, como es costumbre en todos estos eventos. Tal vez seis y media, que sería, ahorita son las cinco y media en, sí, en Los Ángeles. Ok, entonces es uno, dos, uno, cinco, seis, Front Street, Norwalk. Ahora, no estoy muy seguro la distancia de Norwalk de Los Ángeles, pero imagino que debe quedar cerca. Norwalk, California, nueve, cero, seis, cincuenta, hoy a las seis p.m., pero ustedes saben que esto se va a alargar un poquito. Entonces, si tienen una hora, pues deben ir y ver al vicepresidente, o bueno, candidato ahorita. Al principio yo estaba diciéndole vicepresidente, me dice, no Felipe, no, ahorita soy candidato. Tengo que acostumbrarme, ¿verdad? Ahorita es candidato, y después vicepresidente electo, y después vicepresidente. Vamos a tener que acostumbrarnos un poquito. Pero esta es la dirección para que puedan ir, si viven en Los Ángeles, creo que va a estar muy, muy bonito. También para los que viven en Texas, déjenme buscarlo rápidamente, aquí está. Ok, para los que viven en Texas, él va a estar el miércoles 20 de diciembre a las ocho de la noche, 48, 49, West Illinois Avenue, en Dallas, Texas. Aquí, aquí está la dirección, si quieren tomar una foto de pantalla. Ahí está la dirección, 48, 49, West Illinois Avenue, Dallas, Texas, 7, 5, 2, 1, 1, este próximo miércoles 20 de diciembre. Después van a tomar un descanso, y después del descanso, pues ya le escuchó que va a andar en Las Vegas, en Nueva York. Bueno, él mencionó un montón, San Francisco, no sé, van a andar por todo Estados Unidos. Creo que dijo Chicago también, si no me equivoco, pero van a andar por todos lados. Amigos, ya regreso en un momentito, no se vayan a ir. La Navidad está cerca, y es una bonita época para compartir entre familia y amigos, pero también es una oportunidad para remodelar o construir tu casa. Te hacemos una atenta invitación a que te acerque a cualquiera de nuestras dos sucursales de Avenue El Salvador, y conozcas de primera mano la variedad de productos que tenemos a tu disposición. Recuerda que si te encuentras en la etapa de construcción, puedes encontrar productos como bloque, hierro, cemento, grava o arena. O si te encuentras en la etapa de remodelación, puedes encontrar productos como porcelanato, backplash, piedra o chimenea. También, le hago el recordatorio que tenemos nuestra propia factoría de muebles, donde puedes adquirir productos como puertas de madera, gabinetes, muebles de baño, entre una gran variedad de productos. Si deseas mayor información, búscanos en Facebook como Avenstone Florendecor. Ok, amigos, qué buena entrevista, ¿verdad? Qué bonito. Primera vez que entrevisto ya públicamente al al es que yo le voy a decir vicepresidente que bueno, el candidato a la vicepresidencia Félix Olloa. Tengo que acostumbrarme porque hay manera correcta e incorrecta de decir las cosas, pero ahorita él es el candidato. Bueno, ahí lo vieron en la pantalla, candidato. Pero sí, amigos, él con el presidente Bukele, pues él ha sido un muy buen vicepresidente, siempre listo para ayudar. El presidente Bukele, pues, es quien ha tomado la batuta, como dicen, en todo esto que hacen, pero un líder necesita hombres a su alrededor quien lo apoya. como dijo el señor Olloa, el gabinete ha sido muy importante porque sin líderes en cada ministerio, personas honestas, personas trabajadoras, personas que van a seguir órdenes y como me dijo el señor Olloa al principio, no sé si estábamos al aire, pero él dijo el estándar de trabajo del presidente Bukele es muy alto y cuando él quiere algo, él lo quiere ya. Digamos, él que él empuja, él presiona y él tiene personas a su alrededor pues que cumplen y eso es importante y si no cumplen, pues van para afuera. Así es, don Sillo. Pero el presidente, el vicepresidente ha hecho un gran trabajo. Gracias a todos por haber estado conectado esta noche. Estaba viendo si estábamos conectados con Instagram, pero yo creo que no le di go live. Sí, no le di go live. Qué barbaridad. Voy a subirlo después a Instagram. Estamos probando todos los diferentes redes sociales, aunque no soy partner, no pagan ni nada, pero el asunto es que yo quiero que estos mensajes lleguen a más personas. TikTok está explotando con vistas que increíble y como le digo, yo no gano nada de eso, pero yo quiero que esto llegue a más personas. Entonces también esto lo voy a tirar en TikTok. Yo quiero que el mundo se dé cuenta del cambio, de las grandes cosas que están pasando en El Salvador. Y gracias a todos ustedes siempre por su apoyo. No olviden dejar ese like antes de terminar o antes que se vayan. Bendiciones. Los quiero a todos. Tengan un súper feliz fin de semana y feliz diciembre y que lo disfruten con su familia, con la persona que más quieren en esta vida. Hasta luego. Bye, bye. ¡Gracias!